Bienvenidos amigos a un nuevo programa titulado Vivir en Positivo. Soy Emanuel Cosma, enfermero y consultor de salud familiar, y hoy me encantaría comentarle algunos testimonios de mis pacientes que prueban este estilo nuevo de vida basado en los 10 mandamientos o las 10 leyes que gobiernan nuestro organismo. Unos de mis pacientes me escriben, les voy a enseñar que bonito nos comenta su evolución después de 3 meses de tratamiento. Dice así, quiero agradecerles mucho de todo corazón porque yo tenía una gastritis crónica muy fea. Pensé que nunca sería una persona normal. Además de esta gastritis tenía colesterol y demás. Después de 3 meses de tratamiento, no tengo palabras para describir lo bien que me siento. Mi vida prácticamente ha cambiado. Volví a nacer. Y realmente no puedo creer que mi estómago ya no me molesta. Ya saben los que tienen problemas de gastritis por reflujo estomacal. Ahora puedo comer cebolla, ajo, verduras, todo tipo de ensaladas. Te agradezco mucho Emanuel. Por estos mensajes tan maravillosos, me encanta compartir con ustedes este programa de salud. Así que hoy vamos a hablar de la higiene mental, los beneficios de su práctica. Ya nos estamos acercando prácticamente al final de los postulados de vida saludable y de los 10 enunciados o mandamientos de la ley moral, no sin antes recordar que estas sugerencias son para reflexionarlas y cumplirlas, ya que además de traer excelentes beneficios a su vida, le convertirán a usted en una influencia positiva para otros. De esta manera contribuiremos a que el mundo sea cada vez mejor. Por ello, hoy estaremos hablando de la higiene mental. Poner en práctica este plan para una existencia armoniosa va a requerir de una gran fuerza de voluntad. Muchos van a atentarle, sembrando dudas acerca de la eficacia de estos principios. Pero si usted se ha preparado pidiendo ayuda a Dios, Él le dará sabiduría, voluntad, fe y la entereza necesaria para llevarlo a cabo. Poco a poco, usted irá notando los resultados y se irá percatando de la admiración de quienes le rodean. Pero sobre todo, estará agradando a Dios y cultivando virtudes para poder formar parte de su reino para toda la eternidad. Aquí llamamos higiene mental. El noveno precepto de sabiduría universal se refiere a la higiene mental, que se suma al principio expuesto anteriormente, relacionado con la higiene de nuestro cuerpo físico. Los buenos hábitos de higiene mental nos permiten vivir de forma positiva y la guía para no extraviar el camino es vivir de acuerdo a los 10 enunciados que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí. Recuerda que el ser humano está conformado por cuerpo, mente y espíritu. No podemos decir que tenemos salud cuando alguno de estos tres aspectos no está siendo debidamente atendido. Vivimos en una sociedad enferma y adicta. Angustia, depresión, ansiedad y estrés son solo algunos de los problemas psicológicos que nos afectan día a día. Y para contrarrestarlos, las personas usan y abusan de distintas drogas como el alcohol, tabaco, somníferos y demás tranquilizantes. Dios es tu guía para lograr una higiene mental. En el texto bíblico podéis encontrar los 10 enunciados o mandamientos que se encuentran en el capítulo 20 del libro Éxodo, empezando con el versículo 1 hasta el versículo 20. Su contenido se puede dividir en dos importantes grupos. El primero conformado por los primeros cuatro mandamientos relacionados con nuestros deberes hacia Dios. Y el segundo conformado por los seis restantes relacionados con nuestros deberes hacia el prójimo. Para que exista un verdadero equilibrio en nuestra vida y en nuestra sociedad, es importante conocer y seguir tanto la ley física como la ley moral. Ambas por igual. Lamentablemente, todavía existen muchos cristianos que no cumplen estos preceptos y mandamientos, lo cual ha generado muchos problemas y enfermedades mentales y también físicas en nuestro mundo actual. La forma en que vivimos depende de la forma en que pensamos. Por ello es tan importante cultivarnos en los principios sanos y santos de la vida virtuosa y saludable. Mente sana en cuerpo sano. Si estamos en óptimas condiciones físicas, también tendremos una mente lúcida que nos permita tener un discernimiento claro de lo que esté bien y lo que está mal. La agudeza mental, la fuerza física, la longevidad con calidad de vida, son el resultado de observar fielmente las leyes naturales. El Dios, el Creador de todo y de todos, no interviene a favor de quienes actúan en contra de estos sabios principios inmutables. Ten en cuenta que con tus acciones diseñas tu destino. Vamos a hablar ahora del noveno mandamiento de la ley moral. En Éxodo 20, el versículo 16, se puede leer, No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Más adelante, en Éxodo 23, con 1, dice, No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. En Levítico 19, 11, dice, No engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y en Mateo 19, con 18, dice, No dirás falso testimonio. En principio, todos estamos signados por el pecado y condenados por toda la eternidad. Pero podemos ser redimidos si aceptamos que somos pecadores y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Vivir de acuerdo a lo que Dios desea de nosotros tiene que ver con cumplir sus deseos en relación con lo que afecta a nuestro cuerpo físico, cuidando nuestra alimentación y nuestros hábitos, pero incluye también todo lo que tiene que ver con la salud mental y con la ley moral. Una mente lúcida sabe que Dios es el único juez. Por eso, quien se está cultivando para la salvación no juzga, no critica, no condena. El Creador conoce todos y cada uno de nuestros corazones y juzgará a cada quien con su justicia, que es perfecta. Recordemos las palabras de Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados, perdonad y seréis perdonados, porque con la vara que midáis seréis medidos. Nuestra tarea en el camino de la salvación es amar a todos, perdonar y hacer el bien incluso cuando hayamos recibido un mal. Solo de este modo sabremos que estamos en el sendero correcto. Todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana debe hacerse con lucidez y conciencia, aun cuando se trate de cosas tan sencillas como comer, beber o vestirse, ya que todas ellas tienen consecuencias en nuestra salud si se realizan desconociendo las leyes naturales para una vida sana y la consecuencia de ellos será la enfermedad. Por eso, al respetar los deseos de Dios reflejados en sus leyes naturales, estamos cumpliendo con el deber más importante hacia nuestro Creador, hacia nosotros mismos y hacia nuestros semejantes, pues quien enferma y muere prematuramente por no observar estos preceptos genera penas y sufrimiento en quienes le rodean. Hay que recordar que el secreto para preservar la salud es la temperancia, es decir, la moderación en todas las cosas buenas, pues las cosas malas hay que evitarlas por completo. Trabajar, comer o beber son cosas buenas, pero si se llevan a cabo con excesos, estaríamos actuando con intemperancia, alterando la frecuencia de nuestra energía y generando consecuencias negativas en nuestra salud y en nuestra vida en general. Las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios y Él no las ha dado para el logro de nuestro mayor bienestar físico, mental y espiritual. Este es el objetivo final de la reforma higiénica. Obedecer estos principios nos garantiza una vida feliz tanto en el presente como en el futuro. Para gloria de Dios. Gracias. 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 Gracias.